Muchas gracias y de nuevo bienvenidos todos al Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami. Es para mí un placer y un honor tener la oportunidad de compartir con ustedes la presentación de este extraordinario libro de Raúl. Y me gustaría hacer unos comentarios muy breves, ya que tenemos un panel tan distinguido, y quizás algo personal. Yo anticipo estos libros de Raúl, no solo porque son unos libros tan amenos y una manera de presentar la historia tan agradable, sino por otra razón. Yo tengo dos hijos adultos, 41 años, 36 años, supongo que ustedes también, nacidos aquí, que aunque crecieron escuchando la historia de Cuba, y tal vez reconozcan el nombre de José Martí o Antonio Maceo, no se han preocupado de leer sobre la historia de Cuba. No han tenido ese gran interés, y hoy en día, como adultos profesionales en sus carreras, con sus propios niños, no creo que van a tener la disciplina de sentarse a leer un libro formal de historia, una biografía clásica de Martí. Yo anticipo estos libros de Raúl porque me da la oportunidad de compartirlos con mis hijos. La pequeña nota comercial es que cuando salen estos libros, yo trato de adquirir no solo uno para mí, sino varios para mis hijos y para regalar, porque es el tipo de lectura que esa juventud hoy en día puede asimilar y puede leer fácilmente, con gusto, una lectura agradable. Así que les recomiendo, si quieren resolver los regalos de cumpleaños, etc., de esa generación, esta es una buena oportunidad de adquirir estos libros. Leyendo este libro, me fascina el trabajo intelectual de Raúl, porque busca anécdotas tan y tan interesantes, cosas que en muchos casos yo específicamente no conocía. Por ejemplo, una que me llamó la atención, no es nada trascendental, simplemente un dato interesante, curioso, de si Martí, la controversia de si Martí tenía los ojos azules o no. Algo que no sabremos nunca, pero me fascinó ver esa anécdota. También comentarios sobre, por ejemplo, los duelos que en aquel momento existían entre nuestros patriotas y las diferentes diferencias de opiniones que hubo. Especulación, por ejemplo, fundamentada de qué podía haber pensado Maceo inmediatamente después de la muerte de Martí, cómo se debía haber sentido, sabiendo que ellos habían tenido una discusión y que habían discrepado y que Maceo se había ido del campamento en aquel momento. Es decir, que es una lectura verdaderamente agradable, una manera de hacer que la historia de Cuba llegue tal vez a otra generación que no va a tener esa disciplina formalmente. Detallitos que desconocemos, por ejemplo, el origen de la frase de la prensa amarilla. Yo lo desconocía, Raúl lo discute. Pero quizás lo que más me afectó leyendo este libro fue apreciar el patriotismo tan profundo de esa generación. No solo el patriotismo de aquellos que estaban en el frente de combate, sino el patriotismo de los que estaban atrás. De los grupos en Nueva York, en Cayo Hueso, en Tampa, como se dedicaban con el sacrificio económico que hacían para ayudar a la guerra de independencia. Es fascinante reconocer y apreciar el patriotismo que existía en toda la comunidad cubana en aquella época. Una cita que me impresionó en el libro y quisiera compartirla con ustedes, que yo creo que ilustra este patriotismo. En 1869, cuando los ciudadanos de Vallamos deciden quemar la ciudad en vez de entregarla a manos españolas, Donato Mármol le envía un telegrama a su madre y le dice, querida mamá, hoy tuve la dicha de prenderle fuego a tu casa. A lo que Doña María de Mármol, lacónica y patrióticamente, le contesta, gracias. Eso es impresionante y hasta cierto punto nos ayuda. Así que sin mucho más, también voy a utilizar otra cita que Raúl presenta en el libro, en este caso de Sócrates, que yo creo que captura para mí este tipo de trabajo. La cita dice, emplea tu tiempo mejorándote con los escritos de otros hombres para que consigas fácilmente lo que otros han conseguido con gran trabajo. Raúl, gracias por tu gran trabajo. Gracias.